San Jerónimo A la voz del carnaval todo el mundo se levanta ¡Qué bonito el carnaval! A la voz del carnaval todo el mundo se levanta ¡Qué bonito el carnaval! Vas conociendo la voz, vas conociendo la voz Vente suspirando, vente suspirando ¡Qué bonito el carnaval! A la voz del carnaval todo el mundo se levanta ¡Qué bonito el carnaval! Vas conociendo la voz, vas conociendo la voz Vente suspirando, vente suspirando, vente suspirando ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Eso! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! Amor imposible mío, por imposible te quiero Por imposible te quiero ¡Qué bonito el carnaval! Amor imposible mío, por imposible te quiero Por imposible te quiero ¡Qué bonito el carnaval! Porque el que ama un imposible Porque el que ama un imposible Porque el que ama un imposible Es amante verdadero Es amante verdadero Es amante verdadero ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! Y ahora si todo el mundo vamos cantando Como dice, como dice Bailar a la 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 Chichas quiero, chichas quiero, dragón Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero Mientras no Chichas quiero, chichas quiero, chichas quiero, dragón Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero Mientras no ¡Eso! Y ahora sí con nuestro cuerpo de baile, vean nomás ¡Hey! ¡Hey! ¡Así se baile mi lindo color! ¡Así se baile mi lindo color! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡No se quita de mi lindo color del alma! ¡Para mi gente de la Cacompa con cariño! ¡Bailamos! Y este es el fin de la Cacompa con San Jerónimo ¡El bandazo Raimi! ¡Cómo se baile estos éxitos! ¡Bien sabrosito! ¡Bailamos! Eso, ve haciendo los pasitos prohibidos Muy bien Baile, bonita, baile Así San, 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 que lo llevo Y todo se baile ¡Qué tal, chile, esta música! ¡A qué ánimo! ¡De la banda de bandas! ¡San, san, san, que lo llevo! ¡Y la priosa, cómo lo goza la priosa! ¡Eso! ¡Y el grupito Masalén, arriba de las manos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sabroncito! Todo el mundo a las palmas arriba Todo el mundo a las palmas arriba Todo el mundo a las palmas arriba ¡Todo el mundo a las palmas arriba! Junto, a tu banda orquesta, San, San, San Canón Y ahora si todo el mundo, vamos haciendo el pasito, el pasito de San Jerónimo, vamos haciendo el pasito Y esta musiquita, todo se la baila Un saludo también al cuerpo de baile Y nuevamente, el pasito ¡Dándose la vueltina, la vueltina! ¡Dándose la vueltina! ¡Besos! ¡Vive, niñita Jesús! ¡Besos, queráis, queráis! ¡Y cómo la baila la familia mexicana! ¡Arriba! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!